¡Pretanilla pone mi nombre! ¡Hola, yo! Recuerdo el día que cobré mi primera paga. Hubo un derrumbamiento en una de las minas y murieron ocho personas. Vaya, ¿trabajabas en una mina? No, en una heladería. ¿Por qué? ¡Ay, no os parece emocionante! ¡Me lo he ganado! He tenido que limpiar mesas y fregados suelos y la verdad es que... no ha valido la pena. ¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero? No hay derecho, Chandler, fíjate. Oh, no está nada mal. ¿Puedes estar contenta para ser tu primer empleo? ¿Tú crees? Con esta mensualidad podrás vivir sin problemas. Oh, sí, ya lo creo. Por cierto, el servicio es estupendo. Es insuperable. Aquí tienes una buena propina. Aquí eres la mejor. ¿Qué mereces? ¡Hockey! 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 ¡Hockey!